Esto muchachos, esta selección de músicos del Ecuador, Los Reyes Vamos ahí Eduardo, suena Escucha esto, escucha aviso, escucha ¿Dónde están las chicas solteras? Las solteras van arriba Lula, lula amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Lula, dile que espero Por la nochecita su camino la recuerdo Rogaré de su fulgor y de ti a su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Rogaré de su fulgor y de ti a su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor ¿Quién quiere seguir bailando con los reyes? Alza, 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 alza esa mano Alza, alza, alza esa mano ¡Alza, alza, alza esa mano! Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la nochecita, tu cariño le recuerdo ¡Los vamos! Rogaré de su fulgor y de ti a su calor Para pedirle perdón ¡Forsado, alza, un beso de amor! Rogaré de su fulgor y de ti a su calor Para pedirle perdón ¡Forsado, alza, un beso de amor! ¡Forsado, alza, un beso de amor! Para judí tanqueños con mucho cariño ¿Dónde están los hinchas del Olmedo? ¡Levanten esa mano la gente de Río Bamba! ¿Quién quiere seguir bailando con los reyes? ¡Vamos a levantar esa mano arriba a los muñiciosos! ¡Dónde estamos los negros, una bulla! ¡En el escenario estos muchachos! ¡Estos grandes! ¡Estos músicos! ¡Así nada más los reyes! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Equivóquense! ¡Equivocaránse un poquito! ¡Equivocaránse un poquito! ¡Equivocaránse un poquito! Tu vida está rodeada de pobreza No tengas penas, no tengas vergüenza ¡Es muy triste y muy dura es la vida! ¡Venga lo demás y ponme a luzgar! Yo también soy pobre, tan pobre como tú Debo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que le piden algo y no les puedo dar Que le piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel a mi vida y te haré Sé que es solo así, luchando triunfaré Sé que es solo así, luchando triunfaré ¿Dónde está esa palabra de la noche? Es de los reyes, los reyes Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Epa! ¿Quién quiere seguir bailando? Que levante esa pala, por favor ¿Dónde está la gente chévere de la noche? Arriba esa mano Abajo esa mano Arriba esa mano Abajo esa mano Fuerte Arriba esa mano Abajo esa mano Arriba esa mano Abajo esa mano Arriba 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 Lo que quieren los bófos de los reyes Clímax sonido Garantía en audio Full HD 4K Ya, palita, ya